Yo confiaba en ti ¿Y cómo me pagas? Los lujos y un coche, comida, ropa y el apartamento Yo los pagaba Con una maldición Caer en tu juego Tú decías que me amabas Pero todo era mentira para saciar tu ego Ay, de ti me liberé Ya me liberé Me puse pa' mí Te vas adelante, pinta de elegante Dios mediante salí de ti Porque eres un estúpido Cúpido, presumido Torpe que no te llega allá Que dicen mentiras baratas Que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo Lleno de erva Trañas, una araña Laucha, cucaracha Dicho, sanguijuela No fuiste a la escuela Coriado Con cefalo, una lacra y un dora ¿Cómo se trata A una mujer como yo? Hey tú, sí, aquí te estoy hablando Toma chocolate Porque eres un estúpido ¡Paga lo que debes! ¡Paga lo que debes! ¡Paga lo que debes! ¡Paga lo que debes! Toma chocolate Paga lo que debes 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 Porque eres un estúpido